El ciclo rock y universidad dio inicio a su primera actividad con un conversatorio que contó con mujeres del rock santiagueño como invitadas. Se trata de un conversatorio en donde cuatro referentes mujeres del rock de nuestra provincia nos van a compartir sus experiencias y además van a caracterizar el campo del rock local desde la mirada de las mujeres. Vivimos en una sociedad que es patriarcal en donde hay asimetrías entre los varones y las mujeres y disidencias. Entonces esa característica se manifiesta en todos los órdenes de la vida social, incluidas las manifestaciones de la cultura dentro de las cuales se ubica la música y dentro de las cuales se ubica el rock. Entonces lo que queremos conocer es cómo se vivencia desde las mujeres músicas trabajadoras de la música las características de la escena local. Van a participar Sofía Quiroga que ya es la voz de Viserys, una banda de heavy metal. Estará también Patricia Jiménez que es la voz de Sephiroth que es una banda de metal melódico. Fernanda Leñame que hace una especie de rock alternativo y María José Montenegro de Monja Wannery que también hace una especie de pop rock así que tenemos representados muchos estilos porque en definitiva también es otra característica del rock santiagueño. La diversidad de estilos hacia el interior del género.